Hola mis amores, hoy estoy en mi cocina y os voy a enseñar la caja que me ha enviado Taste of America. Está llena de productos americanos que ahora mismo os voy a enseñar. Sabéis que muchas veces aquí se hace complicado encontrar este tipo de productos y en su web Taste of America podéis encontrarlos fácilmente. Os voy a ir enseñando todo lo que me ha llegado, como estas cookies de chocolate negro, los típicos sticks con sabor a mozzarella, té orgánico energizante, cacahuetes con mancequilla dulce, chips de chocolate de Kellogg's, té helado de limonada, té zcochito de relleno de lima, y por último té negro energizante también. Y como veis ya estoy preparada para mi sesión de perios desde cine. No os olvidéis de entrar en Taste of America para conocer todos sus productos. Gracias. 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 Gracias.